Los nueve grandes misterios del planeta Tierra, que aún no han sido resueltos. Existen varios enigmas del planeta de los cuales aún se tienen dudas de su surgimiento o existencia, estos son los nueve grandes misterios. El agua. Este elemento es el que cubre un 70% de la superficie, por lo que se le denomina a la Tierra el planeta azul. Varios científicos han coincidido en que la Tierra hace alrededor de 4.500 millones de años, era un planeta seco y rocoso. Bastantes teorías han surgido de la existencia del agua en el planeta y la más famosa afirma que el H2O se pudo formar de varios asteroides que estaban repletos de hielo. Pero también se dice que el agua siempre estuvo presente desde que se formó la nube de gas y polvo en el planeta. Tierra. Es el único planeta del sistema solar que no tiene un nombre proveniente de algún dios griego o romano. No se sabe con certeza de dónde salió el nombre del planeta, pero una teoría dice que habían pueblos antiguos que no sabían que la Tierra era un planeta como los demás. Por lo que pensaban que eran solo cuerpos que giraban en torno a él y lo nombraron así por eso. Oxígeno. Realmente se sabe que el oxígeno se originó hace más de 2.400 millones de años, cuando las cianobacterias lo liberaron como si fuera un desecho. Y luego los niveles del elemento subieron y bajaron, cuando finalmente se pudieron establecer hace 540 millones de años. Desde allí se ha mantenido en un nivel respirable, aunque su estabilización es incierta. La explosión cámbrica. Esto se refiere a la aparición de una vida compleja que se originó hace 540 millones de años. Donde los seres vivos eran más que todo bacterias y plantas ultra simples. Pero en el periodo cámbrico, empezaron a surgir criaturas complejas evolucionando a un ritmo jamás visto. Tenían cerebros, esqueletos y ojos, y la mayoría de estas especies que están vivas pueden rastrear su linaje. Los científicos dicen que esta explosión se dio por lo sucedido con el oxígeno, aunque otros creen que fue por el aumento de la temperatura y el desarrollo de algunos ambientes acuáticos que eran poco profundos. Las placas tectónicas. Los científicos dicen que la actividad tectónica empezó desde hace 3.000 millones de años. Y que por su movimiento fue que aparecieron los terremotos, los cuales aún no se han sabido predecir. Lo único que se sabe es que comienzan en el momento de que las rocas se hunden bajo la Tierra y empiezan a enviar ondas sísmicas a la superficie. El núcleo. El corazón del planeta sigue siendo un misterio bastante grande. Nadie sabe a ciencia cierta dónde se encuentra ubicado ni de lo que se compone, hay quienes dicen que es solo líquido pero otros han llegado a la conclusión de que es algo cristalino o amorfo. Pero no se sabe nada de él ni de cómo es que genera el campo magnético de la Tierra. La luna. Muchos creen que la luna se creó por una colisión que hubo entre la Tierra y un posible protoplaneta más pequeño. Pero muchas muestras de la luna han permitido concluir que su composición química es muy parecida a la del planeta Tierra. Por lo que dicen que se pudo formar a partir del planeta y no un cuerpo separado. Los cráteres de Siberia. Estos son de los más grandes y extraños misterios geológicos del mundo. Se encuentran ubicados en las penínsulas de Yamal y Gidán, en Rusia. Son grandes agujeros descubiertos en 2014 y que continúan creciendo, generando teorías de que podría ser por un impacto de algún meteorito o incluso naves alienígenas. También se dice que proviene de burbujas de gas de metano que explotan cuando el permafrost se calienta. Las teorías más famosas dicen que la raza humana proviene del Homo sapiens, la cual pertenece al grupo de los primates. Y en ámbitos religiosos parece ser que la raza humana proviene de los primeros habitantes de la Tierra creados por Dios. Pero sigue siendo aún un misterio el origen de nuestra raza, pero claramente la teoría del Homo sapiens parece ser la más creíble. El planeta está muy lleno de misterios, que aún siguen sin resolverse, y aunque se han hecho muchas investigaciones aún no se ha llegado a la conclusión de algo realmente concreto y cierto.